muy buenas tardes señores ahora vamos a iniciar con esta alegría porque le urge llegar a su casa Elena no diga mentira porque así dijo bueno después de tanta caminada que aquí venía la tienda y mucha gente más hacer sus a tortear y temprano torteaban pero aquí antes en aquel tiempo era bonito para bonito porque están las pilas hoy está ya está sequita bastante seco este era la piscina cinco estrellas el hotel cinco estrellas el lunes no solo uno trajo cuatro estrellas venía bueno ahora esta veníamos los cinco venía a verla Elena y esas cositas de tortillitas que son enchiladas y la enchilada que llevan encima de tortillitas todos los sábados porque dicen que nosotros no hacemos enchiladas no es que hacemos a ver que dicen uno este no enchiladas propias mexicanas llevan otros ingredientes y pican por eso pero y estas que llevan Elena huevos huevito frijoles frijoles queso y este le vamos a echar este chimole azul ahhh así le llaman ¿qué le van a echar? chimole aguacate no llaman porque el verdurero nunca pasó chimole le van a echar? si tomate picadito con limón y cebollita ahhh esto ya me va rolando esto va a estar bueno los va a sudar el huecito ya vas a ver que fello más que esta tortilla si porque los hemos pegado una fatada que la tina hasta con plumas en la cabeza resultó de esa no esa es de la montaña la traigo pues si no por ahí hemos pasado por la montaña bueno después de tanto tiempo le vamos a echar un ah Juan mire le digo algo esto si es un omelé eso si quiero comer ah va quiero pulsear sentir el sabor que tiene vos dijiste quiero ver como es también pulsear díselo otra vez se dice probar ay pero joder menos mal menos mal dicen de que si va a estar bueno esto muchachos yo no me acuerdo si bien las he probado parece que ya tiempos por algunos pero es que quien que las hace dijeran pero son los frijoles yo las que he probado los frijoles fritos me le echaron así cuando las hacen me las hacen y le echaron este cuando hacen así como están los frijoles y les echa a veces les echa repollo ajá así les he probado que echan repollo les echa queso les echa frijoles les echa aguacate y huevo pero el huevo como es huevo frito o duro así rodajadito ajá menos mal no es algo que uno le tenga que gustar por ahí porque no es salvadoreño porque no no fueras salvadoreño ah pero es como es tu es que esta comida salvadoreño que es comida de otro lado por como dijo aquel es opcional este es como el bitcoin si vos quieres comer y no quieres no comer a mi me gusta la tortilla así tostadita me gusta a mi es que así como está ahorita es tortilla frita digamos ahí estamos a algún día voy yo a México voy a probar las enchiladas bueno no sé si es México son miren muchachos esto a probar las verdaderas enchiladas ahí me llevo esto estas bichas estas bichas hoy si se lucieron muchachos una pregunta y quien fue la que invento de este platillo típico ya no me digan nada que todos lo sé ya sé la tina porque es la única que le dio risa la amiga pero todas colaboramos en la tina yo puse esto y eso y la kenny trae los los demás donde el jefe dijo miren dijo no puede ser solo el huevo esto es la tina no hizo nada la tina solo dio la idea no los huevos anda la amiga no pero osea es lo que se esta refiriendo a que todos ahí ella se arreglaron la kenny y ella se arreglaron que iban a traer este y lo hicieron ahí entonces a mi me dijeron que trajeron la masa y eso y eso es lo que me traje esta bichas es un dos por tres arreglan las cosas y nosotros bonitos hay que pensar y pensar para hacer una cosa nosotros vamos a hacer palomas en no porque como ya todo ya porque como pasaron en comida igual les dijeron pensar en una comida es fácil porque ya sabes lo que lleva la comida uno como que tiene un juego si también es cierto todos tenemos que echar el cuero al agua verdad señor todos así que mañana con cántaros pero mañana cuando veníamos en medio la mayoría venía a veras como ustedes ah si así reía una chajón redonda dijo si si no si la abandono a que tantearon ustedes que venían enojadas a mi la que ni me dijeron pero venían pero venían venían enojadas porque 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 no la dejaron no la dejaron que ella pensara así humildemente dijo la idea estaba buena la cagada la cagada según ella fue cruzar la maestillera bueno yo ya acostumbrado a tocar la maestillera cuando van tirando pues si y bueno uno va tirando más perros porque con hambre todas sus gafas y pajones de calle y el pepillito aquí se le queda pegado con hambre se quilla de agua y uno llega con un hambre a hacer comidita una suta de café ay de verdad yo este día no he tomado café muchachos me va a doler la cabeza si aquí hubiera caído bien un poco el café bueno la comida de veras que este es la que va saliendo igual aquel que pruebo los chicharrones y la que va saliendo me duele me ha comido mi dolor si ya dijo la tortilla tostada nomás ya estuvo bueno no porque hay otro saborcito trae voy a hacer esas amigas con que antes cuando yo era pobre le dijo mi mami que en la casa los topamos que no hayamos que hacer que no había mucho que comer tortillas fritas pero es que eso es bueno comer tortillas fritas con un par de frijolitos y tortillas fritas bueno me sientes si yo cuando 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 estuvimos un tiempo solos en la casa viviendo solos allí bien este y que a veces que oye acordate que antes si hubo uno antes hoy tenemos un poquito mas posibilidades este que los topamos ahí en la casa que no habíamos que hacer para no comer la pura tortilla así la tortilla caliente nomás con frijoles la freíamos y le echábamos a veces le echábamos cubitos a veces le echábamos sal y quedaba bien tostadita y con frijoles licuados si quedaba bueno ese es un omelé bueno eso si es una comida como buena salvadoreña y después ya no con la policía una tortilla tostadita con sal ajá y no hablo así te ayudo estos huevos si que están bien duros así me gustan los huevos duros a mi mira Juan igual que los comimos desde hoy ajá y es que esos son son estos que tienen o sea que hierven y hierven y hierven y hierven yo después tenía un nambi y dijimos voy a comer un huevito así durito como lo mas que los escribiera como 2 minutos cuando los quise pelar no quedan así licitos no quedan así descaramollados salió totalmente malo pero que pero esto también no será mucho pedir si los hace así no creo que no yo lo hago voy a hacerle la bolada a la bicha solo que no voy a caer pero el primer plato es peligroso si pero el que agarre es que el pez y cae la riguera la riguera de huevo es para allá tengalos en ese plato y echalos en otro ay hombre no sale no sale no sale aunque sea lo voy a tocar aunque sea lo voy a tocar muy bien bueno que bonito a uno le va a tocar una gran pelote a otro solo clares y a otro solo yemas que bien quien es este cuchillo para poner esta de la kenny tiene el giro bonito dos tres como un huevo como no lo voy a partir yo puedo no lo voy a partir aquí no lo voy a aguantar no pero como bueno lo vamos a comer ya cuántas le van a tocar cada uno bicha opcional o dos cada uno como tres cada uno me torteamos toda la masa para que lo vamos a ver si porque si ustedes quieren más por eso si no yo la torteo ahorita después que ustedes terminen de hacer si sobra masa me dejan estar a mi mano voy a hacer una tortillita Beto a mi me gusta hacer en la casa pasteles pero con máquina deja que se prensa y que salen bien delgaditos solo le echas la papita ahí y lo vuelves a prensar y ya queda el pasturito pero en una bolsa por eso que pone una bolsa se hace la tortillita y se pone exactamente para tortear igual hago tortillitas así en la casa para hacerlas tipo para comer así nomás pero solo con repos y salsita pero quedan bien delgaditos pero quedan ricos bien dolor si dan los dientes traque y olor rico para estar sintiendo ay si que rico huele que rico huele que rico huele que papeles te gusta así vamos a pasar frijolito bien re licuadito bien te lo hizo la Kenny es que todo esto la Kenny lo hizo y no es de la tina que ella lo ha hecho no, ella le llevó las cosas a la Kenny va esto la tina hizo lo juego bueno algo salvo señores una vez más ponte los huevos en un charco de agua a hervir y ya estuvo ya estuvo pero la idea fue la buena tina si eso si una vez más señoras y señores amigas y amigos que ven vuestros videos de El Salvador Full denuncien denuncien la página denuncien la página por favor ella la página se llama chiqui el salvador 4k en facebook porque hay una y el salvador full oficial ajá porque hay una persona que está hueveando nuestros videos y los trepa fácilmente o le gustó lo fácil y hacen cariño que está haciendo eso entonces nosotros de favor les pedimos que denuncien la página chiqui el salvador 4k por favor señoras por favor todas las personas que ven estos videos pues les hacemos la sugerencia la invitación a que la denuncien por favor así que hasta aquí vamos a llegar saluditos bendiciones nos veremos en la próxima edición ajá en la propia serie de videos hasta los lotes saluditos bendiciones chau chau chau